Está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a una sesión más de esta presentación de TASTA. Esta presentación la cual pues el día de hoy va a estar muy interesante porque vamos a estar platicando sobre esta nueva solución de POC que viene a ofrecernos una gran variedad de funciones avanzadas para complementar lo que es la comunicación vía radio, la comunicación de voz en instante. Pero en este caso lo estamos llevando a un nivel más completo en donde vamos a tener una posibilidad de ofrecer esta aplicación o esta solución para aplicaciones desde pues básicas, vamos a decir comerciales, industriales, hasta necesidades de seguridad. La verdad es que la oferta de funciones pero también de precios nos va a permitir ir desde un punto básico hasta uno avanzado y poder cumplir con las necesidades que el cliente pueda estar requiriendo en ese momento. Sale, mi nombre es Jorge Rubio del Departamento de Ingeniería de Radios en Syscom. Les doy la bienvenida y además agradezco el tiempo que el día de hoy están dedicando para escucharnos en esta sesión de webinar. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Gracias a todos nuevamente. Y como les estaba platicando pues el tema de hoy muy interesante, la nueva plataforma TASTA que estamos ofreciendo como una solución POC. Por aquí pueden ver un correo que les dejo de soporte, soporte.tasta.syscom.mx Por favor envíenos sus dudas, comentarios, si ustedes tienen licencias que activar o puertos que activar. Ahorita lo vamos a estar viendo. Por favor envíenos la información a ese correo. Les dejo mi correo personal también, jorge.rubio.syscom.mx Así que pues cualquier cosa estamos a la orden. ¿Estás escuchando? ¿Sí? ¿Estás bien? Muy bien, continuamos en esta diapositiva. Como les platicaba, TASTA es nuestra solución POC. ¿Sale? Y lo que viene a hacer pues es innovar. Innovar con el tema de PTT, el sistema de radio basado en la red celular. Ya que viene a aprovechar todas las funciones que los nuevos dispositivos como smartphones, celulares o terminales de radio LTE nos pueden ofrecer el día de hoy. ¿Cuáles son estas funciones con las que vienen equipados estos dispositivos? Pues normalmente traen cámaras, traen pantallas táctil, traen pantallas de buen tamaño, traen un botón de PTT. Entonces vamos a utilizar todos estos recursos que nos ofrece el hardware para sacarle el máximo provecho y poder ofrecer una solución bien completa en cuanto a temas de radiocomunicación y de comunicación al instante o en comunicación en tiempo real. Esta plataforma cuenta con tres aplicaciones compatibles con Android, Windows y iOS. Así que, pues, ¿qué es lo que necesitamos para que la plataforma pueda funcionar? Un dispositivo con este sistema operativo. Esto nos va a dar una gran flexibilidad porque ustedes pueden elegir en todo momento qué tipo de terminal es la que mejor le conviene a su cliente. Si va a ser una computadora de escritorio para un despachador, si va a ser un celular, por ejemplo, como un iPhone. Entonces vamos al App Store y descargamos nuestra aplicación de Tasta, así se llama. Instalamos la aplicación y sería lo mismo que estaríamos haciendo con las diferentes terminales, ya sean Android, iOS o Windows. Esa es una de las principales ventajas, la flexibilidad que vamos a tener para incorporar un sistema de radiocomunicación profesional con terminales nuevas, con terminales avanzadas. Además, pues, vamos a aprovechar el diseño de Tasta, un diseño muy amigable, muy intuitivo. En todo momento tienes el control de, pues, qué persona a la que está hablando, sobre qué canal, tener cambios de canales. Entonces vamos a ofrecer una experiencia de usuario muy parecida, muy similar a lo que es un sistema de radio, pero en este caso con todas las ventajas que nos ofrece un sistema POC, un sistema POC. ¿Por qué? Porque va a funcionar sobre redes 2G, 3G, 4G, lo que son las redes LTE, pero además Wi-Fi. Entonces, va a ser muy fácil implementar un sistema de este tipo, tener una excelente cobertura, una comunicación a nivel nacional, a nivel estado, a nivel ciudad, ¿verdad? Esto nos va a ampliar la oferta o la demanda. Vamos a encontrar clientes de todo tipo, ¿verdad? Que necesitan la comunicación como grúas, farmacias, seguridad privada, seguridad pública. Ahorita, ¿quién no necesita estarse comunicando con su equipo de trabajo, solucionar problemas, coordinarse, hacerse más eficiente, ¿verdad? Todas estas ventajas lo están buscando ahora las empresas y con la ventaja de que tenemos una reducción de costos, una reducción de la necesidad de tener que instalar infraestructura. Entonces, la implementación, la venta se vuelve bien rápida, se vuelve muy práctica. Así que esta es la oportunidad de negocio en cuanto a temas de POC. Ventajas, como les estaba platicando, pues son los costos bajos de inversión en infraestructura y hardware. Puede ser que el cliente cuente con terminales, que únicamente haga falta ponerle la aplicación, ir a las tiendas o hacer una instalación manual de la aplicación. Y pues esas terminales registrarlas en nuestra plataforma. Esa es una de las ventajas. La plataforma es privada, es totalmente segura y siempre ustedes como administradores, como usuarios, tienen el control. Esa es una de las ventajas. Hay plataformas que son abiertas, que son gratuitas, en donde cualquier persona se puede dar de alta, se puede registrar. Ahí hay que tener cuidado porque son plataformas en donde no se tiene el control. Y si la información es sensible, la de la empresa, si la comunicación que se está manejando, pues debe de ser privada. Entonces, con ese tipo de plataformas que sí son cerradas, en donde ustedes son los administradores, tenemos 100% el control de qué usuarios sí están conectados, qué usuarios sí están hablando, ¿verdad? Y que sí pertenecen a la empresa. Bajo tiempo de mantenimiento, esa es la otra ventaja. Pues prácticamente las actualizaciones, configuraciones, cambios, todo lo que ustedes necesiten en las terminales se hacen vía aire, se hacen a través de datos. Así que, pues bueno, todo este tema de mantenimiento, configuraciones, se va a resumir a estar sentados en una computadora, entrar a su panel de administración, a su panel de gestión. Y desde ahí vamos a hacer todos los cambios. Alto nivel de aceptación entre los usuarios con terminales convenientes, lo que hemos venido platicando. Ya sea que tengan clientes que ya traen alguna terminal inteligente, que ya traen un celular, vamos a buscar la manera de hacerlo compatible e integrarlo con nuestra plataforma. La verdad es que es compatible con una gran cantidad de terminales. Así que, si ustedes tienen un cliente que ya tiene radios y cuenta con estas condiciones, como un sistema partivo Android, pues acérquense con nosotros, mándenos un correo, seguramente lo podemos integrar. Otra de las ventajas es, pues la facilidad de integrar con sistemas PMR existentes. ¿Cuáles son nuestros sistemas PMR? Pues bueno, sistemas de radio en Kenwood, en Icom, en otras marcas. Es muy común que los clientes ya tengan un sistema de radio funcionando y que necesiten tal vez mejorar la cobertura o extender la comunicación más allá de lo que sería un sistema de repetición, más allá de lo que sería una ciudad. Hacia usuarios que usualmente están viajando, que necesitan cubrir rutas en carretera, que necesitan estarse trasladando, moviendo a diferentes puntos. Pues bueno, vamos a aprovechar la red celular para darles comunicación de radio a través de terminales LTE. Es lo que estamos haciendo con TASTA. Lo que nos va a permitir, pues un crecimiento a un alcance casi global. Vamos a decir, a cualquier lugar donde haya una red Wi-Fi, una red de telefonía celular, nos llevamos nuestros equipos, es totalmente transparente. Podemos tener terminales en una compañía, en Telcel, en AT&T, hacer una combinación con Wi-Fi y todo eso es transparente. A la terminal, pues no le interesa, simplemente busca una conexión a través de cualquier tipo de internet hacia la plataforma y con eso nos va a ofrecer comunicación. Comunicación. Comunicación que se resume en llamadas grupales, llamadas individuales, todo con encripción AES-256, encriptado de punto a punto. Tenemos llamadas prioritarias, gestión de funciones, es decir, nosotros podemos decir qué funciones va a tener un usuario y qué no desde la plataforma. Eso también lo vuelve muy práctico porque ahora no nada más se basa en la terminal. Oye, necesito que la terminal tenga una pantalla, que no tenga pantalla, que tenga cámara. Pues bueno, dependiendo qué busque el cliente, puedes tener el mismo tipo de terminal, una terminal avanzada, una terminal completa, pero limitarle el uso a ciertas características como lo vamos a estar viendo el día de hoy. Además, pues vamos a tener una transmisión de datos rápida y confiable. Además de la voz, podemos adjuntar fotografías, podemos enviar mensajes de texto, mensajes multimedia, lo que nos va a facilitar el tema de enviar comprobaciones, enviar evidencia, deslindar responsabilidades, también puede ser, ¿verdad? Y pues además, gestión de, hacer una gestión de tareas, tener una mejor administración sobre qué tareas está haciendo algún cliente, algún usuario. Y más que nada, lo que todo mundo queremos saber, pues es localizar a nuestros compañeros en dónde están, si está donde dijo, si está en la ruta, se salió de algún perímetro que yo le delimité, eso se llaman geocercas. Todo eso vamos a tener, a tener con TASTA. Vamos a conocer en esta diapositiva los diferentes módulos o productos que conforman a la plataforma de TASTA. En general, está el primero que es el servidor. Nosotros lo tenemos montado en AWS de Amazon para ofrecer redundancia, para ofrecer baja latencia, para ofrecer una buena comunicación y seguridad. Y alrededor del servidor van a girar los diferentes productos, que en este caso tenemos el T-Flex. T-Flex, nuestra aplicación instalada en dispositivos móviles, celulares, radios, todo eso va a ser T-Flex. Luego tenemos despachadores, eso se van a llamar Rodón, TASTA Rodón, T-Rodón. Van a ser nuestros usuarios en Windows, que van a estar trabajando en la función de despacho para hacer llamadas iguales que a las de una terminal, es decir, estar monitoreando un canal, darles respuesta a los usuarios, hacer funciones avanzadas como de video, como de radioespía, abrir micrófonos, tener la ubicación en tiempo real, gestionar llamadas de emergencia, por ejemplo. Eso se llama T-Rodón. Pasamos al T-Recorder, que esta es una aplicación en la que ustedes pueden tener una conexión al servidor para almacenar el audio, las llamadas y poder hacer búsquedas de tener historiales. Sale, ese es el T-Recorder. T-Commander va a ser nuestra plataforma de gestión, así se llama, es nuestro panel de gestión, el cual vamos a accesar a través de un navegador de internet. Es algo bien sencillo, vamos a navegar a nuestro servidor, tastaradio.com, con nuestras credenciales de acceso, correo, contraseña, vamos a accesar. Y con eso ya tenemos al alcance de nuestra PC la configuración de todas las terminales. Así que, conseguir clientes nuevos, agregarlos al servidor, ofrecerles la configuración, todo lo vamos a hacer desde la computadora. Clientes que estén buscando agregar terminales, dame otro radio, otros cinco radios, pues bueno, los llevamos a la oficina, los damos de alta en el T-Commander, en la plataforma, y los entregamos. Eso es lo único que tenemos que hacer. Si el cliente nos llama y me dice, oye, elimina el atarradio, cambia el nombre, cambia el alias, o quiero que este sí haga llamadas de emergencia, este no. Hacemos la asesoría por teléfono, hacemos los cambios en nuestra computadora, y listo. T-Brother es un servidor para redundancia. Con esto nos aseguramos, más bien en nuestra red, en nuestro servidor, en la nube, pues que no tengamos problemas. Y luego tenemos otra licencia, otra aplicación que se llama T-Bridge. Y ustedes se acercan con un cliente que ya trae un sistema de radio DMR, un sistema de radio NXDN, o P25, o cualquier otro protocolo, radios analógicos, y necesita que esas terminales que están en un almacén, que están en una mina, que están en algún aeropuerto, se comuniquen más allá, a través de radios LTE, a través de terminales LTE, dispositivos como celulares, smartphones. Bueno, pues hacemos una configuración para que sean como un único sistema. Radios convencionales, radios digitales analógicos, con terminales LTE. Los vamos a unir con un T-Bridge, o con diferentes soluciones que podemos encontrar, como gateways, o tarjetas más básicas de conexión de audio. Sale, pero sí podemos encontrar soluciones de conexión. Ahora en pantalla tenemos lo que sería nuestro T-Flex. El T-Flex, nuestra aplicación que va a estar instalada en terminales. Sí, celulares, radios. En teoría necesitamos que sean Android o iOS, ese requisito. Hay una lista completa de terminales que están probados, que están aceptados, como les platicaba al inicio. Pero nosotros podemos siempre hacer una prueba, una revisión, ¿no? Para incluir terminales de alguna marca que tal vez nosotros no vendemos. Y con todo gusto, pues, traerlos a la plataforma Tasta. Ventajas, uso de cualquier red de banda ancha, como platicábamos. Podemos encontrar en algún lugar donde es un hotel, por ejemplo, que tiene Wi-Fi. Ahí podemos poner terminales con Wi-Fi sin ningún problema. Y a lo mejor hay otro lugar como la ciudad o algún otro punto, algún otro hotel que tiene una buena señal celular. Que ese es uno de los requerimientos, ¿verdad? Que tengamos señal celular. Y ahí les podemos poner SIM con algún carrier, como puede ser Telcel, como puede ser Telefónica o AT&T. Y sin problema, va a ser transparente. Algo importante es que esta plataforma, esta aplicación de T-Flex, incluye funciones de video avanzadas. Y eso es lo que viene a diferenciar esta plataforma con otras en el mercado. A que podemos integrar funciones completas, funciones de video. Y todo esto que puede hacer su terminal, que ya hemos venido platicando, ¿verdad? Como mensajería, llamadas de grupo, privadas, gestión de prioridades, hacer grupos dinámicos. Un despachador en todo momento puede decidir qué usuarios están en qué canal. A lo mejor hay algún incidente, necesita administrar los usuarios que van a estar en algún canal. Bueno, todo eso se puede hacer en tiempo real. Y más que nada, temas de llamadas de emergencia. Este tema de llamadas de emergencia, pues, está muy completo por la parte de Tasta. Como dice por acá, tenemos emergencias, trabajador solitario. Y más que nada, porque podemos combinar las emergencias con los sensores del dispositivo. Para ofrecer, por ejemplo, un hombre caído, una emergencia por hombre caído. Para usuarios que están haciendo trabajos en áreas que resultan peligrosas. Y, pues, necesitamos en todo momento estar monitoreando lo que está pasando con ese usuario. Tenemos la opción de presionar un botón en pantalla, un botón físico en las terminales, dependiendo de la terminal. Y además que estas llamadas de emergencia y la protección al trabajador solitario y todo ese tema, lo podemos combinar con video. Entonces, es muy fácil tener la información o la evidencia en tiempo real en las terminales que están habilitadas para recibir llamadas de emergencia. Como puede ser un despachador en la computadora o como pueden ser otros radios con una buena pantalla de preferencia. Para poder visualizar lo que sería una llamada de emergencia con video. Entonces, aquí, pues, ya no nos cuentan, ¿verdad? Ya no estás nada más a ver qué se escucha, a ver qué está pasando en el lugar. Sino que tienes, además, el complemento del video. Para saber lo que está sucediendo en ese momento. Funciones de video que nos permite tener Tasta, que nos permite tener T-Flex. Pues, un push to video a un usuario. Un push to video a un grupo. Video remoto en streaming. ¿Qué es un video remoto en streaming? Pues, es mandar mi video en tiempo real. Yo puedo solicitar a un compañero, algún empleado, algún trabajador, abrir su cámara y traer el video hacia mi dispositivo. Sale para ver en tiempo real lo que está sucediendo. Llamadas de video privada. Lo que sería una videollamada de un usuario a otro usuario. Así que, si tenemos una persona que tiene dudas con lo que está haciendo, con alguna labor, algún trabajo, pues, o tiene que mostrar lo que está sucediendo en ese momento, como ya entregué el paquete, como aquí está ya terminada la instalación, o mira, estos son mis avances, pues, simplemente hago una videollamada de radio a radio y estoy en ese momento haciendo uso de lo que sería, pues, pues, el video, ¿no? En tiempo real. Y lo que les platicaba, llamadas de emergencia, todo esto es completamente configurable. Nosotros podemos decidir desde la plataforma T-Commander o la plataforma de gestión, qué sí se puede hacer y qué no, quiénes sí y quiénes no, y cómo se comporta todo esto. Es sumamente flexible, ¿sale? El T-Rodon es nuestra aplicación de despacho. Se lo voy a mostrar aquí en pantalla. La tengo cargada en otro monitor. Y, pues, vemos aquí lo que es un despacho. Entonces, este despacho nos va a mostrar, por ejemplo, como en este caso, los usuarios que están conectados, qué funciones podemos habilitarles. Parece que ahorita en la sala donde estoy no tengo el acceso al GPS. Ahorita vamos a ver. Tengo mi listado de usuarios, listado de canales. Puedo hacer una configuración de botones para que el despachador rápidamente pueda hacer llamadas, como acabo de hacer una a través del canal 1. Voy a darle una respuesta con un radio T320. Y en pantalla me está diciendo qué radio es el que está hablando, ¿sale? Puedo cambiar un dispositivo a un canal 2. Vamos a hacer un cambio de canal. A ver, por acá tengo un equipo. La plataforma lo puede identificar. Ahora me dice que el T8 pasó de canal 1 a canal 2. Y vamos a hacer una llamada a prueba desde el T8. Aquí lo tenemos. Y rápidamente el canal 2 me marca, ¿verdad? Que fue donde se recibió una llamada. Este despacho que se llama T-Rodon, si instalan computadoras Windows, se requiere una licencia T-Rodon. Así lo vamos a encontrar. Instalar el aplicativo de T-Rodon, hacer un usuario en mi plataforma y proceder a lo que sería el registro, el inicio de sesión. ¿Qué más puedo hacer con un T-Rodon? Bueno, esta es una aplicación muy completa. Me va a permitir visualizar en tiempo real la ubicación de los usuarios. Me va a permitir crear geocercas. Las geocercas son perímetros que podemos nosotros generar para identificar cuando un usuario entra o cuando un usuario sale. Vamos a ver si por aquí tengo en mi herramienta de mapa para ver si tengo alguna geocerca creada. Vamos a herramientas. Vamos a ver zonas. Bueno, no. Parece que no tengo ninguna zona creada todavía. Ahorita podemos crear alguna geocerca. Vamos a buscar por dónde es que estamos localizados. Ok, parece que aquí tengo algunos equipos enviando su ubicación. Y estamos en Chihuahua, ¿verdad? Chihuahua. Ahí están mis dos equipos. T8. T8, ahorita les muestro que es un equipo T8 y vemos el despacho. El T8 es el que está mostrando su ubicación. Ahí me dice que está en llamada por el canal 2. Y nada más por hacer una pequeña demostración vamos aquí al T8. Un clic derecho. Vamos a hacerle una, por ejemplo, ¿qué les parece? Un video remoto de cámara trasera. Ahí va. Y ahí tenemos el video remoto de cámara trasera. Sale. Por acá lo puedo controlar también. Video remoto de cámara trasera. Y lo detengo. Podemos continuar normalmente con las llamadas. Llamada prueba 1, 2, 3, 4. Y tener mi ubicación en tiempo real. Todo esto puede ser el despacho. Además, además de la gestión, o perdón, además de la localización con geocercas, les estaba platicando ahora una geocerca es el perímetro. Y está muy completo porque esas geocercas nosotros las podemos configurar para que la misma plataforma me avise cuando un usuario entra a la zona. También que me avise cuando sale. O, por ejemplo, podemos monitorear la geocerca para que me avise cuando se queda sin usuarios. Que me avise cuando está vacía. Entonces, podemos encontrar una aplicación como un almacén, algún lugar o algún lugar de seguridad, una empresa de valores que necesita estar seguro que siempre hay personal equipado con algún radio. Pues, bueno, nos va a resultar muy práctico para que nos avise cuando ese lugar se quedó sin equipos, sin usuarios, ¿verdad? O sin radios. Es algo que podemos configurar también. Podemos hacer una configuración de cambio de canal que cuando el usuario entra a la geocerca, por ejemplo, entra a algún almacén, entra a alguna zona restringida, se cambie a algún canal en específico. Por ejemplo, una mina, se me ocurre, ahora se cambia a ese canal, pero cuando se sale de la mina, ese usuario o ese contratista, lo que sea, ¿verdad? Cualquier persona que esté visitando el lugar, cuando salga, regrese a su canal habitual, un canal de transporte, un canal diferente. Sale, eso se puede hacer con las geocercas y como ustedes vieron, tenemos una comunicación grupal, individual, todo el tema de funciones avanzadas desde la plataforma, dependiendo lo que tengamos configurando las terminales y también un tema de grupos dinámicos y otra función interesante que le llamamos parche de audio. entonces, pues bueno, aquí el despachador sí está completo en funciones y puede a su antojo configurar o trabajar en las diferentes terminales que están en campo. Aquí les estoy poniendo en pantalla ahora pues la información del T-Bridge, qué podemos hacer con un T-Bridge, ya lo estábamos platicando, llevar más allá la comunicación de un sistema de radio existente, ahí están algunos, algunos protocolos, algunas marcas, ¿verdad? como DMR, Moto Turbo, Kenwood convencional, Kenwood DMR, Nexage, P25, radios analógicos, Detail, The Icon, entonces vamos a encontrar pues una bastante o muy completa oferta de opciones para integrar con la aplicación de tasta. El T-Commander, el T-Commander pues es nuestra plataforma de gestión web, desde aquí nosotros hacemos toda nuestra configuración, si a ustedes les está gustando el sistema, lo quieren probar, pues bueno, les creamos una cuenta demo para que ustedes tengan un puerto de comunicación, que es un puerto de comunicación, que es un puerto en el servidor, pues es un lugar en donde ustedes pueden dar de alta a sus usuarios, pueden generar sus canales, administrar quiénes hablan en cada canal, qué usuarios, por ejemplo, yo les mostraba canal 1, canal 2, aquí están configurados mis usuarios, esta es la configuración a través de un navegador, yo estoy ahorita en Chrome, acceso a mi a mi servidor, que es https dos puntos diagonal diagonal tastaradio.com dos puntos cuatro tres dos uno, y me van a mandar a la ventana de inicio en donde ustedes pondrían su credencial de sus credenciales de acceso como correo o contraseña para accesar a la plataforma, sale entonces, ustedes quieren hacerle cambios a las terminales, crear usuarios, tener el código de activación o contraseña para loguear los usuarios, todo se hace desde acá, voy a mostrarles ahora en pantalla estoy haciendo uso de la aplicación Vizor, esta aplicación de Vizor me permite pues reflejar la pantalla de dos equipos que tengo aquí, este es un T8 y este es un RG360 y pues bueno, aquí tengo sus diferentes funciones en pantalla, un listado de usuarios, grupos, tengo un mapa también desde el RG360, ¿verdad? para que desde mi terminal me esté permitiendo ver la ubicación de los diferentes usuarios, puedo hacer un cambio de canal, canal 2 y luego hacer un PTT y algo bien interesante, algo que a mí me parece muy bueno, un detalle de verdad de Tasta es que cuando nosotros presionamos el PTT siempre me dice en qué canal llamé y cuál es el último usuario que hizo la llamada, aquí me identifica, no se borra, así que siempre tenemos pues la información a la vista de quién es el que está hablando, voy a hacerle ahora en el canal 2 una llamada del T8 y ahí está, tenemos en todo momento la información, ahora me está hablando el T8, sale, muy bien, recuerden que pues estamos también respondiendo a sus dudas, si en este momento tienen alguna pregunta, algo no está muy claro, mi compañero Arad Sosa también del área de POC nos está acompañando para resolver sus dudas, vamos a continuar con la presentación, nada más para ir al tema de las licencias, ¿qué necesito para dar de alta a un usuario? pues un servicio de radio en la nube, este servicio de radio en la nube lo vamos a identificar como T-Flex para los radios, para los celulares y como rodón para los despachos, tenemos dos líneas de productos, una básica que pues miren, esa básica les permite hacer llamadas individuales, grupales, enviar el GPS, recibir ciertas funciones avanzadas, pero por ejemplo no tenemos el mapa, si enviamos GPS pero no tenemos el mapa, entonces es una licencia que va a costar menos y yo se la pondría a casi todos los radios para un administrador, para un dueño, para un gerente, para alguien que necesita tener acceso a las funciones avanzadas, entre ellas el mapa para ver la ubicación de los demás, como en este caso pues les mostré, ¿verdad? les mostré el RG360 que tiene el mapa, déjenme lo pongo nuevamente en pantalla, pues este tiene una licencia T-Flex Smart y me va a permitir ver el mapa en pantalla, entonces aquí como les decía a un que otro usuario que necesite esta función, pues le ponemos el Smart y si estamos trabajando ahí pues un tema de costos a los demás les damos el T-Flex PTT, hay usuarios que les ponen Smart a todas las terminales porque dicen, no pues es que yo necesito que todos tengan la función de video en un futuro, ¿verdad? que tengan el mapa, ¿qué más? que tengan una contraseña para que no puedan salir de la aplicación, etcétera, etcétera, yo les puedo mostrar una tabla completa de funciones avanzadas, pues bueno, deciden poner el T-Flex Smart y lo mismo pasa para el T-Rodon, para múltiples despachadores podríamos elegir el T-Rodon básico que no va a tener la gestión de geocercas, no va a tener la gestión de tareas o localizaciones en interiores que se me pasó comentarles esa función muy interesante porque TASTA funciona también o se puede integrar para ofrecer localizaciones en interiores como túneles, como edificios en donde necesitamos ubicar rápidamente y de una forma precisa a los usuarios, pues bueno, hay una forma de implementar sondas, beacons por Bluetooth para localizar en interiores a los usuarios, bueno, todo eso no lo hace el T-Rodon PTT, si tenemos mapas, si tenemos el GPS, llamas individuales, grupales, no tenemos parches de audio, no tenemos grupos dinámicos, pero pues reducimos el costo para ciertos para ciertos despachadores y para los demás les ponemos un T-Rodon Smart que son los que van a tener acceso a las funciones avanzadas. Nuestra oferta de terminales sale, hemos trabajado para ofrecer terminales de todo tipo, desde una terminal básica como lo sería el NX-PoX 130 T-Basic, que todos estos que yo les estoy poniendo en pantalla ya son kits que les incluyen la terminal y un año de servicio de radio Tasta. Dependiendo la terminación, T-Basic le va a ofrecer un año de servicio básico, un RG360 T-Smart como el que vimos en pantalla, pues va a ser la terminal con un año de servicio de radio. Así que si vamos a la página de Syscom y ponemos la palabra Tasta, sale, si ponemos la palabra Tasta, pues vamos a ir a todos los productos de la marca como radios, licencias, vamos a, vamos a este, a ver, no me deja, ¿qué le pasó? Ok, esta ventana, vamos a continuar, entonces, por ejemplo, tenemos el NX-PoX 130 T-Basic que ese es un radio de acceso al sistema para usuarios que no son tan demandantes, que tal vez están en una oficina o que no requieren un radio con grandes funciones como por ejemplo una cámara, ese no tiene una cámara, se puede ofrecer con una funda muy práctica que le va a dar durabilidad al equipo, pero por ejemplo si tenemos una pantalla táctil, así que, pues temas de manipulación de la aplicación, navegar por los diferentes canales, hacer llamadas individuales, pues no vamos a tener mayor complicación, luego tenemos el T-320, este es un radio nuevo, el T-320, el cual nos va a mejorar bastante las especificaciones de la terminal, tenemos un selector de canales en la parte de arriba, entonces el usuario rápidamente puede elegir su canal, tenemos botón de emergencia, la pantalla no es táctil, algo que ciertos clientes pueden agradecer porque, pues evitan el tema de estar tocando por error ciertas funciones de la aplicación, aquí hay que navegar forzosamente por los botones frontales para acceder a las diferentes funciones, su batería es de 4,000 miliamperes, es sumergible, eso es importante mencionar para este equipo ahora, así que, pues ya lo estamos apuntando hacia otro nicho de mercado, un cliente que está buscando una terminal más completa, luego para complementar a esta terminal tenemos el RG360 que el RG360 ya tiene una pantalla de 3 pulgadas, 2 años de garantía, es sumergible con IP68 y especificaciones militares 1000 estándar 810H, así que ya con todo eso pues nos estamos enterando de que es una terminal robusta, una terminal duradera y confiable, ¿verdad? Estos, estos dos modelos ambos tienen un clip, así que, pues portarlo va a ser muy sencillo, luego complementamos nuestra oferta de productos con un radio móvil, el M6L, M6L T-Basic ya con la licencia básica para aplicaciones en donde necesitan tener instalado un radio como en un vehículo, ¿verdad? Prácticamente que la persona se suba, tome su micrófono y esté listo para hablar, todos estos recuerden que pueden trabajar a través de una red de Wi-Fi o a través de una red de datos con un SIM instalado, eso es lo que se requiere, un SIM de datos y, pues nosotros recomendamos desde un gigabyte, si están pensando nada más en que envíen GPS, que sean llamadas de voz con un gigabyte por mes, entonces no es un tema costoso, ¿verdad? Tener un sistema de radio con una gran cobertura, ahora pues prácticamente se resume en un gigabyte de datos por mes, que dependiendo su plan, si es un plan tarifario, si es un, si es un servicio de prepago, con SIM de prepago, sin problema, todo eso nos va a funcionar. Luego tenemos un dispositivo avanzado, este sí es un dispositivo pues especificado o pensado para un tema de proyectos, en donde el usuario requiere una cámara corporal, eso es este equipo, una cámara corporal, con un lente rotativo de 16 megapíxeles, una pantalla táctil, que va a permitir que el usuario pues trabaje de una forma sencilla lo que serían las funciones de la bodycam con 128 gigabytes de almacenamiento para los temas de respaldo de video y además complementar con la aplicación de Tasta para hacer streamings, mandar video en tiempo real, llamadas de emergencia con video, así que si estamos trabajando con un usuario que tiene despacho pero que también trae usuarios en campo con bodycams, podemos ir a revisar qué es lo que está pasando en ese video o con esa persona a través de nuestro despacho a través de una terminal sin ningún problema. Vamos a continuar con les voy a mostrar lo que es el Tick Commander ahora, miren por acá ya logré abrir la página y si hacemos esto vamos ponemos la palabra Tasta nos va a recibir la información de lo que es Tasta y todos los productos los tenemos en stock aquí estamos viendo los diferentes modelos que les estaba platicando las licencias licencia avanzada licencia básica por acá está también la básica para T-Flex o para terminales y la avanzada y las diferentes terminales. vemos unos repetidos porque por ejemplo este dice que es con un gigabyte ya de Telcel incluye el SIM ¿verdad? ya está incluido en este kit si hay alguna duda por favor háganosla saber o a través de su agente de ventas con todo gusto también podemos ayudarles ¿verdad? con una con una cotización sin ningún problema ahora volviendo a lo que es el T-Commander sale aquí ya tenemos algunos usuarios por ejemplo el RG360 que lo estábamos viendo ahorita en pantalla yo le doy un doble clic y me abre la información del lado derecho de ese usuario así que con estas diferentes pestañas yo puedo venir y configurar todo lo que ese usuario sí puede hacer y lo que no por ejemplo vamos directo a llamadas individuales yo le puedo decir ¿quieres mostrar la lista de usuarios? sí y permitir llamadas individuales también entonces eso lo hago desde aquí está lo mismo para la emergencia que pueda hacer llamadas de emergencia que también las pueda recibir en Common Calls podemos podemos hacer ciertas configuraciones como por ejemplo y son de las que a mí me gustan que deshabilita el botón de PTT en pantalla ¿verdad? yo tengo una terminal que tiene una pantalla táctil esta pantalla es táctil pero pues por ejemplo yo le puedo deshabilitar que desde aquí cuando el usuario toque la pantalla no haga llamadas sale está el tema de los usuarios como veíamos acá en llamadas individuales yo le podría decir que no muestre los usuarios esta parte está bien completa de la lista de usuarios porque vemos los usuarios que están conectados yo puedo venir y seleccionar uno y la plataforma por acá me da las opciones que tenemos disponibles para este usuario como ven yo le tengo habilitado con las aplicaciones de Smart pues bastantes funciones y todo esto pues está está desde el equipo entonces yo le puedo hacer una escucha remota a algún usuario al que seleccione ¿verdad? por ejemplo al T320 al T8 por ejemplo al T8 vamos a hacerle una escucha remota ahí ya se está escuchando el audio prueba 1, 2, 3 hola, hola, hola estamos monitoreando el audio del T8 lo voy a seleccionar nuevamente y vamos aquí a este menú con tres puntos y lo voy a terminar y básicamente ahí terminé lo que es un radioespía es bien sencillo cuando tenemos nuestra lista de usuarios está la lista de grupos o canales le podemos permitir al usuario pues tener diferentes canales y que haga su cambio de canal según lo requiera vamos a hacer un PTT y ahora estamos haciendo una llamada sobre el canal 1 luego podemos ir nuevamente al tema del mapa y si es necesario pues tratar de localizar nuestros usuarios por acá todo esto se configura por usuario en este punto haciendo un doble clic ahora vamos a ver las funciones del T8 un doble clic en el T8 y me empieza a mostrar las mismas funciones ahora Tasta me ofrece herramientas que me van a dar practicidad y velocidad a la hora de hacer configuraciones como por ejemplo por acá yo puedo venir y hacer un copiado de ajustes entonces puedo los ajustes de un usuario pegarlos en el siguiente o simplemente puedo hacer la configuración completa de un usuario y luego de este usuario copiarlo y pegarlo y yo estaría creando un usuario clon del original que va a tener la misma configuración ya nada más le tengo que cambiar el nombre por ejemplo aquí venimos y le decimos que es una T8 CAM2 por ejemplo y luego por acá me voy a user authentication y le digo que es el usuario T8 y un bajo dos nada más por darle un nombre diferente guardar y ahora ya tengo así de sencillo repliqué un usuario que tiene todas las configuraciones que ya pues le dediqué un poco de tiempo a establecer y simplemente voy agregando usuarios ahora para el tema de iniciar sesión pues Tasta nos ofrece un atajo una herramienta muy práctica porque podemos generar códigos QR por ejemplo para este usuario puedo generar un código QR en donde incluso no sé si alguien de los que nos está escuchando tenga ahorita la aplicación de Tasta instalada y lo que va a hacer con su terminal o su celular si alguien quisiera con toda confianza registrarse sale este con su dispositivo inteligente o su celular teniendo la aplicación de Tasta sale y con una conexión a internet va a hacer lo que es un inicio con QR este inicio con QR aquí lo saludo vamos a escanear el código QR para iniciar sesión en la aplicación de Tasta entonces inmediatamente se conectaría y lo podríamos ver aquí en pantalla ese es el código QR entonces así de sencillo cuando tenemos terminales con una cámara por eso a mí me gusta recomendarles el RG360 para cuando es una gran cantidad de terminales pues bueno el RG360 tiene una cámara trasera y con esa cámara trasera podemos registrar los usuarios cuando no tenemos una cámara trasera pues entonces cuando no tenemos una cámara trasera pues tenemos que aprendernos lo que es el nombre del usuario vamos a ver aquí el T8CAM2 este se llama T8CAM2 una contraseña y con esta información el servidor y el número de puerto nosotros estaríamos haciendo un registro manual en la página de Syscom nuevamente en la página de Syscom en la sección de soporte están publicados una serie de artículos que nos van a ayudar o nos van a guiar ¿verdad? para familiarizarnos con la plataforma para crear usuarios para seguir los pasos que nosotros recomendamos para hacer un inicio de sesión o igual en todo momento pues nos pueden contactar o regalarnos una llamada o un correo y los auxiliamos sin ningún problema no sé si alguien tuvo la la oportunidad de conectarse creo que sí ¿verdad? alguien por acá a ver vamos a espiarle su ubicación vamos a centrarlo en el mapa muchas gracias a la persona que nos ayudó y rápidamente hizo ahí el el registro no sabemos quién es pero miren al menos al menos vamos a hacer aquí un zoom out vámonos desde Zacatecas nos están viendo saludos saludos a los compañeros que están en Zacatecas y que se acaban de conectar a través de Tasta muchas gracias nos están apoyando aquí a hacer la demostración de que con un código QR alguien se conectó y pues bueno vamos a yo sé que aquí que el T8-2 que está en Zacatecas está en el canal 1 hago mi cambio de al despacho al canal 1 y los saludo por acá por el radio buenos días buenos días desde Chihuahua hasta Zacatecas listo muy bien digo la persona según la configuración pues también puede estar en el canal 2 puede acceder a diferentes funciones por ejemplo aquí tenemos el RG360 otra de las funciones aquí les voy a volver a mostrar video remoto de cámara trasera directo desde el despacho ¿qué tal? aquí ya tengo un video remoto ¿verdad? listo desde aquí estamos en la sala de webinars en Syscom saludos nuevamente voy al RG360 y le hago un video remoto cámara trasera y termino ahora les muestro nuevamente mi RG360 en pantalla a través del visor para que ustedes lo puedan ver y lo que voy a hacer ahora es presionar una llamada de emergencia esta llamada de emergencia está configurada para que salga este botón con un timer de 5 segundos lo tengo configurado para que también haga una llamada de emergencia con video y como este despacho recibe la llamada de emergencia pues aquí la puedo ver donde está este radio aquí está ahora este mapa me muestra inmediatamente lo que son las llamadas perdón lo que es la ubicación de las llamadas de emergencia una disculpa ahorita pues se está se está viciando porque pues tengo todos los equipos aquí déjame lo termino ahí está terminó la llamada de emergencia y para el despacho listo ahí lo terminé aquí tenemos los radios en pantalla reconocimiento mostrar listo continuamos llamadas normales ahora desde el T8 déjame lo presiono con el botón físico ahí está ok tenemos la llamada de emergencia tenemos las funciones de video vamos a ponerles nuevamente el despacho y por ejemplo con el el RG360 vamos a hacer una llamada directa ¿qué es esta llamada directa? es una llamada individual acá está entonces esta es una llamada directa al despacho desde ahí pteo o puedo hablar directamente hacia mi radio RG360 voy a terminar la llamada individual y voy a pasar a otra función RG360 vamos a hacer por ejemplo una llamada full duplex ahí tenemos nuestro RG360 lo que les quiero mostrar es que con una llamada full duplex pues el usuario tiene que contestar la verdad tiene que aprobar esa llamada contesta y ya no tiene que presionar el botón de PTT porque esta es una llamada full duplex hacia un radio y en la llamada full duplex pues hablamos y escuchamos al mismo tiempo aquí la puedo terminar y luego hacer una llamada de radio en mi canal la voy a colgar acá para el despacho también colgué la llamada RG360 de nuevo vamos a por ejemplo a mostrar la información del usuario del dispositivo acá me salió en mi otro monitor esta ventanita que me muestra pues me da la dirección me da la velocidad y el nombre del usuario nuevamente vamos a ver por ejemplo puedo tomar una fotografía a ver una fotografía de la cámara trasera desde el despacho verdad lo estoy haciendo esta no me la mostró vamos a ver en el T8 una es que no sé si le di cámara frontal o trasera por eso a lo mejor no la mostró a ver cámara cámara una foto cámara trasera del T8 ahora sí estoy seguro que lo hice en la cámara trasera ni otra ventana no RG360 vamos a hacerle un video remoto vamos a hacerle una videollamada esta la tengo que responder verdad ahí sigue timbrando y la atiendo desde despacho quiero hacer quiero usar mi cámara ok sí esta es una videollamada al despacho voy a terminarla listo ahora me voy a ir al mapa de herramientas o las herramientas en el mapa verdad se está abriendo la ventana vamos a ver a los usuarios y T8 vamos a centrarnos en el mapa ya está verdad inmediatamente esta herramienta me permite mostrar usuarios en el mapa ubicarlos crear una geocerca por ejemplo verdad vamos a decir que creamos aquí en este punto una geocerca y vamos a darle propiedades por ejemplo geo1 geo1 aceptar y luego en propiedades también puedo decir tengo la parte de gestión de zona en donde si va a cambiar de canal si me va a notificar una entrada una salida el tiempo de estancia si voy a comprobar si está vacía temas de trabajador solitario a lo mejor yo le puedo configurar que el usuario cuando entra en el geocerca se cambia a trabajador solitario activo si por el tema de que si están trabajando una zona de riesgo pues bueno entras y ya se te activa el trabajador solitario cuando sales se desactiva de esta manera podemos evitar que un usuario pues olvide no activar su función de trabajador solitario así de sencillo tengo una geocerca entonces por ejemplo voy a cerrar aquí puedo crear más geocercas vamos a ver herramientas zonas tengo una geocerca 1 la puedo centrar en el mapa puedo crear otra geocerca por acá vamos a no sé vamos a hacer un cuadrado por ejemplo aquí tengo otra otra geocerca vamos a darle su nombre geocerca aceptar y entonces ya tengo la facilidad de ir a ubicar las diferentes geocercas que tiene aquí mi usuario y gestionarlas de acuerdo ese es el tema de geocercas y este pues como ustedes pudieron ver verdad para los usuarios tenemos aquí múltiples funciones está el tema también de de mensajería eso está bien interesante también por ejemplo al T8 vamos a ver T8 a ver mensaje mensaje de prueba saludos y vamos a enviarle aquí un mensajito verdad puedo filtrar hacia un canal por ejemplo aquí puedo enviar un mensaje al canal 1 todos al punto de reunión puedo juntar alguna fotografía o no enviar y ahí todos los radios deberían de recibir ese mensaje así así de sencillo por acá tengo la notificación que me ha llegado un mensaje vamos a ver mensaje 1 ok fue el a ver todos acá está verdad prueba Cellcom saludos Cellcom excelente Inge y pues bueno esta es una breve demostración de lo que puede hacer el despacho pues yo creo que este ya no quedaría verdad más que de mi parte invitarles a que jueguen con las diferentes funciones del 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 Ticomander que nos regalen un correo una llamada si ustedes desean hacer alguna prueba demo de lo que es lo que es Tasta con mucho gusto si quieren probar alguna de las terminales también verdad pueden hacer la prueba en una cuenta demo para que pues sea más fácil que ustedes puedan hacer demostraciones llevarlas con sus clientes les dejo por aquí los correos soportetasta arroba syscom.mx atendido por diferentes personas de aquí del equipo POC de syscom y mi correo personal entonces pues les agradezco su tiempo muchas gracias por haber asistido a este webinar de Tasta nos quedamos a la orden y que tengan un excelente día nos vemos en el próximo hasta luego